¿Quieres más disciplina? Repite conmigo. Cualquier tonto puede ser disciplinado. Cualquier tonto puede ser disciplinado. Cualquier tonto puede ser disciplinado. NetKaizen es la vía de la optimización humana total y se basa en tres áreas clave. La salud extrema, las dinámicas sociales y la psicología del éxito. Soy Mario Luna, tu coach de éxito integral favorito de optimización humana total. Ese amigo que a veces te dice cosas que te rompen un poco los esquemas, pero que cuando las aplicas en tu día a día te dan a veces resultados sorprendentes. Y hablando de resultados, muchos de vosotros me estáis preguntando de dónde saco los míos, de dónde extraigo mi nivel de logro personal, cómo es posible que sea el pionero en lengua hispana enseñando habilidades sociales, que haya publicado 5 bestsellers, algunos de los cuales se han traducido incluso al chino mandarino, o que mi último libro tenga 1200 páginas, pero resulte súper ameno y transformador, con 19 personajes y que aún así imparta conferencias, talleres y que lleve tres canales simultáneamente sobre temas tan aparentemente dispares que no lo son, como la salud extrema, la psicología del éxito, las dinámicas sociales y el éxito en el amor, cómo lo hago, cómo consigo que estos canales encima crezcan simultáneamente, pese a no hacer show y pese a no dar contenido barato, sino un contenido muy currado. Cómo lo hago, sin duda, yo tengo una gran disciplina, ¿verdad? ¿Y cómo consigues tú esa disciplina? Porque, así me cuentas, y te lo he dicho muchas veces, los hábitos son trenes. Es decir, si tú escoges bien un tren, vas a llegar a tu destino de manera inevitable. De la misma forma, si tú sabes desarrollar ciertos hábitos, vas a llegar a ese lugar, que llamamos tus sueños o tus fantasías más salvajes, de forma inevitable. De hecho, de otra forma, lo único que te separa a ti de tus metas son ciertos hábitos que no has desarrollado. Por lo tanto, la pregunta del millón sería ¿cómo desarrollo esos hábitos? ¿Y qué cantidades enormes de disciplina necesito para hacerlo? Porque, Mario, más o menos sé qué hábitos tengo que desarrollar, pero no soy capaz de hacerlo. Me falta disciplina. Así que este vídeo trata sobre eso, sobre disciplina. Y la primera noticia que tengo para ti es que la disciplina, no te voy a decir que sea para tontos, porque hay un momento y un lugar para desarrollarla, pero sí que te voy a decir que es el último recurso. ¿Has oído eso de que la violencia es el último recurso? Pues la disciplina es el último recurso. Es como las bombas atómicas. Tienes que recurrir a ella cuando no te queda nada más. Pero antes de la disciplina hay muchas cosas, porque a fin de cuentas hablamos de logro, de un cierto nivel de logro. Y yo te digo, si tú puedes conseguir ese nivel de logro de forma automática e inevitable, ¿para qué necesitas la disciplina? En todo caso, necesitarás la disciplina para llegar más lejos después de haber obtenido ese nivel de logro. Pero, en principio, la disciplina es el último recurso, porque tú no quieres una gran disciplina. Tú lo que necesitas es una gran estrategia. Y en este vídeo te voy a dar 5 claves para conseguirlo. 1. Explota tu deseo y persigue objetivos ultraestimulantes. ¿Es el deseo una maldición o el mayor de tus aliados? Hay personas que odian tener que desear cosas porque les genera una frustración enorme contemplar la distancia que hay entre dónde están y dónde les gustaría estar. Yo en este mismo canal publiqué un vídeo llamado La Fuerza del Deseo que te recomiendo que veas. Porque yo creo que el deseo puede convertirse en tu principal fuente de ganasolina. Algo que, por cierto, no es ilimitado. El deseo puede hacer que, en lugar de ser disciplinado, estés motivado. Porque cuando estás motivado no necesitas ser disciplinado. Piensa, si quieres, en los videojuegos. Cuando tú juegas un videojuego seguramente tengas que llegar a niveles muy elevados de esfuerzo y de concentración. Lo que ocurre es que no te das cuenta de que estás esforzándote porque estás tan motivado con conseguir los premios que el videojuego te da que ese esfuerzo pasa a ser inconsciente. Pues con la vida vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a plantear objetivos y metas lo bastante estimulantes para que ese esfuerzo sea inconsciente. Hay personas que creen que es más fácil ganar un millón de euros que llegar a fin de mes. O que es más fácil perseguir tu sueño profesional para hacer lo que te gusta y realizarte en tu trabajo que simplemente complacer a tu jefe aunque su nivel de exigencia sea más bajo. Y la razón es siempre la misma. Cuando persigues un objetivo que de verdad es estimulante, no te vas a dar cuenta de que te estás esforzando. Yo me esfuerzo muchísimo en mi día a día, pero no soy consciente de ello porque estoy tan obsesionado con los lugares a donde quiero llegar, con lo que quiero hacer, con lo que quiero conseguir, que ese esfuerzo pasa a ser parte del juego. Y eso es lo que tienes que hacer. Convertir tu esfuerzo en un juego como ocurre en los videojuegos. ¿Cómo? Aumentando el estímulo de tus objetivos. 2. Sé preactivo. Cuando hablamos de logro, y me da igual el tipo de logro al que nos refiramos, reconocerás tres tipos de estrategia. La reactiva, la proactiva y la preactiva. Mira a tu alrededor, observa a la gente y verás que el mundo está lleno de atrapados reactivos, de ganadores proactivos y de genios preactivos. Es el último nivel. El nivel, Dios. Para que me entiendas, te voy a poner un ejemplo. Piensa en algo sencillo que a la mayoría de la gente no le apetece hacer. El ejercicio. Comer saludablemente. Para hacerlo fácil, vamos a dejarlo en el ejercicio. ¿Qué es lo que hace una persona reactiva? Pues una persona reactiva, sencillamente, no hace ejercicio hasta que las circunstancias le obligan a ello. Es un buen día, se levanta, se ve una panza enorme, que la tripa no le cabe en la ropa, que se encuentra fatal, que no tiene energía, que va al médico y le diagnostican varias enfermedades. Y entonces esta persona reacciona ante todos esos problemas y empieza a hacer ejercicio. Está consiguiendo algo, está consiguiendo cambiar, pero lo está consiguiendo de forma reactiva, mediante la reacción. Y esto es lo que hace la mayoría de atrapados. Luego tenemos otro tipo de persona, que es la proactiva. La proactiva es aquella que, antes de que estas consecuencias tengan lugar en su vida, ya persigue lo que quiere. No necesita huir de lo que no quiere. Es capaz de perseguir lo que quiere sin necesidad de que eso que no quiere se le eche encima. Entonces una persona proactiva, pues directamente, se preguntaría cómo puedo conseguir lo que quiero, cómo puedo conseguir unos niveles de energía elevados, cómo puedo mirarme al espejo y gustarme. Y esta persona, pues quizás, se apuntaría al gimnasio, haría un esfuerzo, desarrollaría disciplina, pero iría al gimnasio. Pero nosotros aspiramos a mucho más que eso. Los caifenecas aspiramos a no tener que recurrir a esa disciplina. Por eso vamos a dar un paso más y vamos a ser preactivos. ¿Qué es lo que haría una persona preactiva? Pues compartiría todos los rasgos del proactivo, pero además se preguntaría, ¿cómo puedo hacer que el ejercicio, en mi caso, sea algo inevitable, algo casi automático? Y entonces recapacitaría sobre eso y yo diría, vamos a ver, yo no voy al gimnasio, o me cuesta más ir al gimnasio, o tiendo a procrastinar porque se me hace una montaña. Porque pienso, uff, me tengo que hacer la bolsa del gimnasio, me tengo que preparar la comida para después de entrenar, me tengo que cruzar toda la ciudad para entrenar. Y entonces empezaría a hacer cambios. Por ejemplo, diría, bueno, ¿qué tal si me preparo la bolsa del gimnasio la noche anterior? ¿Qué tal si me dejo la comida en la nevera, en un tupper, para no tener que hacerla y que entonces la decisión sea solo ir al gimnasio? Pero un momento, todavía tengo que ir al gimnasio. Y esto muchas veces hace que sea todavía, pues, poco estimulante toda la idea, ¿no? Porque aparte del esfuerzo, pues, tienes que perder el tiempo. Oye, ¿y si me apunto al gimnasio debajo de mi casa? Mejor aún. ¿Y si me monto el gimnasio en mi casa poco a poco? Y no termina ahí la cosa. Incluso se puede empezar a preguntar, bueno, pues bien, lo tengo súper fácil, tengo el gimnasio en casa, no me cuesta esfuerzo, lo tengo todo preparado. Pero aún así, hay cosas que me frenan. Por ejemplo, entrenar me supone un esfuerzo. Pues, ¿cómo puedo hacer que haga ejercicio sin tener que esforzarme prácticamente, sin tener que ser consciente del ejercicio que hago? Por cierto, esto que te puede estar sonando a ciencia ficción, tengo no uno, no dos, tengo varios vídeos que te enseñan a hacer esfuerzo, perdón, hacer ejercicio sin esforzarte, sin darte cuenta de que estás entrenando, lo que llamo ejercicio no consciente. Un sistema de entrenamiento para vagos sin tiempo, altamente productivos. Absortismo. Busca mis vídeos sobre absortismo porque van justamente de esto. No sólo de cómo hacer inevitable el ejercicio, sino de además disfrutar con él. Lo cual me llega al siguiente punto. La clave está en dejar de trabajar y empezar a trabajar, dicho de otra forma, en convertir la obligación en diversión. Por eso constantemente nos estamos preguntando cómo puedo hacer esto que tengo que hacer o que quiero hacer más divertido, más estimulante. Algo que, por supuesto, no es nuevo para los ganadores y las ganadoras que lleváis tiempo en este canal, que habéis empezado a interiorizar la filosofía del NetKaizen, de la optimización humana total, de la ciencia, de la felicidad, porque es una ciencia y nos lleva a ser mucho más felices y mucho más realizados. Hay vídeos sobre el arte de trabajar en este canal, búscalos. Hay vídeos sobre cómo aprender un idioma sin esfuerzo y de forma mucho más eficaz que con los sistemas de enseñanza tradicionales. De hecho, el último vídeo que hicimos fue precisamente de cómo estudiar sin esfuerzo y de forma mucho más eficaz otra vez. Y constantemente te vas a preguntar cómo puedo hacer esto más divertido, más parecido a un videojuego, más estimulante. Por supuesto, la pregunta no debe terminar en la actividad, debe ir un poco más allá. Porque, no sé, ¿cómo inviertes tu dinero? ¿Te compras juguetes o te compras trabajuguetes? Una vez más, los atrapados, ¿qué es lo que hacen? Cuando se gastan el dinero o cuando invierten su tiempo en algo, lo hacen para olvidar su trabajo generalmente. Para olvidar su vida en general. Pero, muy a menudo, para olvidar su trabajo. Un ganador o una ganadora no hace eso. Lo que hace es invertir en trabajuguetes. Invierte en algo que haga más divertido su trabajo. Si tú estás usando una herramienta desastrosa, vas a sufrir cada vez que hagas tu trabajo. Si tú estás utilizando una herramienta eficaz, que te permite conseguir las cosas más rápido, que te permite ser mejor que tu competencia, que te permite acercarte a esos resultados asombrosos, va a empezar a ser divertido. Por eso, eso que es tu herramienta inicialmente, pasa a ser tu juguete. O como nosotros lo llamamos, tu trabajuguete. Es decir, la filosofía del trabajo-jugar va mucho más allá de aquí, ahora, preguntarme qué es lo que puedo hacer para hacer esto más divertido. Es toda una filosofía de vida que te recomiendo que hagas tuya. 4. Obtén resultados o caicenea tu plan. Es posible que te haya pasado. Puede que hayas intentado aplicar todos los puntos anteriores y que aún así, en un momento dado de tu vida, si te haga un poco cuesta arriba, hacer lo que tienes que hacer. Y te lo digo por experiencia propia. A mí me ha pasado. Yo he aplicado los puntos anteriores, he explotado mi deseo, he adoptado la psicología de la preacción, he buscado la forma de traba-jugar y aún así ha habido momentos en los que he dicho, hostia, no me apetece hacerlo. ¿Por qué? En mi caso concreto, me di cuenta de que es porque no estaba obteniendo los resultados que quería obtener. Se puede ser muy disciplinado para darte cabezazos contra un muro. Pero eso, antes o después, va a dejar de ser divertido porque no estás consiguiendo lo que quieres, no te estás acercando a tus objetivos. No hay nada más destructivo para la motivación que hacer las cosas de la forma equivocada y no conseguir resultados. Si tú ves que aplicas todo lo anterior pero no consigues resultados, no te acercas a lo que quieres, tienes la obligación de caicenear tu plan, de limarlo, de mejorarlo, de hacer ajustes. Y verás como tan pronto, como empieces a conseguir resultados que antes no conseguías, la motivación vuelve. Y recuerda, donde hay motivación, no hace falta disciplina. Si estás motivado, no necesitas ser disciplinado. 5. Usa la disciplina en el último sprint hacia la gloria. Te lo he dicho al principio del vídeo y quiero repetírtelo ahora porque es muy importante. Cualquier tonto puede ser disciplinado. De hecho, mira a tu alrededor y te darás cuenta de que en nuestra sociedad la inmensa mayoría de atrapados tienen un alto nivel de disciplina. ¿Por qué hace falta mucha disciplina para sobrellevar una vida mediocre? Hace falta mucha disciplina para aguantar un trabajo que no te gusta, que no te estimula, que no te realiza, que no te hace sentir valorado. Hace falta mucha disciplina para soportar a una pareja que no has elegido, que es la única a la que has optado. Hace falta mucha disciplina para sobrellevar una salud subóptima, unos niveles de energía que están por debajo de los que te mereces, una imagen delante del espejo que no te hace justicia. Hace falta mucha disciplina para soportar conversaciones estúpidas que no te llevan a ningún lado, pero que aguantas porque la corriente te lleva por ahí o estás en una fiesta o con gente y te ves obligado a seguir todo ese rollo en lugar de como un ganador decir, no voy a pasar por aquí. Es decir, para ser mediocre hace falta mucho, mucho, mucho esfuerzo y mucha disciplina. Los ganadores no son personas que necesariamente tienen más disciplina. Los ganadores son personas que saben elegir dónde invierten su disciplina. A mí me encanta la disciplina, pero te he dicho al principio del vídeo, la disciplina es el último recurso, es como la bomba atómica. Es para el tramo final, para el último sprint. Dicho de otra forma, tú puedes usar esa disciplina para perseguir una vida mediocre o puedes usar esa disciplina para justo llevar a cabo esas acciones, esas últimas acciones, esos últimos esfuerzos que te faltaban para conseguir la vida excepcional. Puedes usar la disciplina para obtener resultados mediocres como la mayoría de la gente o puedes usar la disciplina cuando ya estás obteniendo resultados excepcionales sin disciplina, aplicando los cuatro puntos anteriores, justo entonces, ¡boom!, usas la disciplina y llegas a donde quieres llegar. ¡Esa es la disciplina ganadora! ¡Uff! Me he emocionado. Recapitulando. Recapitulando. 1. Explota la fuerza de tu deseo y ponte objetivos estimulantes. 2. Sé preactivo, no reactivo y ni siquiera proactivo. Pregúntate cómo puedes hacer ese hábito inevitable, automático. 3. Desarrolla la habilidad de TRABAJUGAR. De nuevo, hazte la pregunta ¿cómo puedo hacer esto más divertido, más estimulante? No trabajamos, TRABAJUGAMOS. 4. Resultados. Necesitas resultados para motivarte y, si no los obtienes, tienes que caicenear, limar tu plan. Verás como cuando empieces a obtener ciertos resultados y te empieces a acercar a donde quieres, tu motivación se dispara. Y 5. ¡Usa la disciplina! Sí, pero úsala en el tramo final hacia la excelencia, porque tienes que usarla cuando ya estás consiguiendo resultados extraordinarios sin ella y, entonces, entonces, esa disciplina final va a hacer que consigas cosas casi sobrehumanas. Eso es todo por hoy. De momento, si te ha gustado el vídeo, compártelo porque sabes que hay mucha gente que lo necesita de verdad. Me tienes que ayudar a cambiar el mundo y, además, me estarás motivando para que sea una persona motivada, no disciplinada, como has aprendido. Deditos arriba, coméntame qué es lo que quieres, vamos a ser interactivos de verdad, yo quiero ser ese coach tuyo de bolsillo que te acompaña a todas partes y que constantemente te está inspirando y te está ayudando. Pero para eso necesito conocerte, así que mojate. Si eres de las personas que no ha comentado nunca, hoy es el día que vas a comentarme, lo sé, lo presiento. Y, por supuesto, mírate otros vídeos porque muchas de las dudas que tú tienes están ya resueltas. Date un garbeo por el canal y ni se te ocurra perderte el próximo vídeo, así que suscríbete si no lo has hecho ya, cosa que dudo, pero si no lo estás, suscríbete y, por supuesto, activa la campanita de las notificaciones para que te avise tu teléfono para que te diga «Ey, chaval, que este campeón está dedicándote a ti, a ti, solamente a ti, en exclusiva, un nuevo vídeo». Un fuerte abrazo y hasta pronto, ganador, hasta pronto, ganadora.